Oigan, y como dicen, ¿verdad? Pero, ¿qué necesidad? La verdad es que muchos nos quedamos sorprendidos cuando la novia de Vicente Fernández Jr. reveló que, pues, el mayor de los potrillos necesita ayuda para la intimidad, pero más nos sorprendimos cuando, pues, descubrimos que esa ayuda es un implante que, bueno, parece ser así como ya algo muy avanzado para que, pues, precisamente le pueda cumplir a esta exuberante mujer. ¿Cómo fueron sus declaraciones? ¿Qué dijo? ¿Y en qué consiste este llamado implante peneano? Pues, bueno, lo vamos a platicar en este video. Hola, hola, ¿cómo están? Gracias por seguir este canal y gracias por estarse suscribiendo. Bienvenidos a todos los que lo han hecho. Hemos hecho una comunidad muy, muy padre, así que, pues, los invito a que lo hagan, a que comenten, a que den like y a que participen, amigos, porque la verdad es que, pues, siempre hay temas interesantes. Muchos de ellos parecen, pues, muy morbosos, ¿verdad? Sobre todo el que vamos a tocar el día de hoy, pero también está padre saber que, pues, es parte de la cultura general, ¿no? Conocer este tipo de cosas. Y es que, a ver, no sé ustedes qué opinen, pero hay una edad en la que, pues, los hombres empiezan a batallar para, precisamente, pues, cumplir con este deber con las parejas, ¿no? Como luego muchos lo dicen o es simplemente, pues, dependiendo de cada persona, ¿no? Porque luego hay casos en los que una persona muy joven, podríamos decir de 30 a 40 años, pues, de repente ya empieza a tener problemas y hay personas de 60 años que, sin bronca, ¿eh? O sea, no, no, no le batallan, pero sí para nada. Pues, bueno, eso depende de cada organismo, ¿no? También del estilo de vida o que si algunos porque tienen enfermedades y demás. Lo que no sabíamos era que Vicente Fernández Jr. estaba, pues, haciendo uso de una tecnología que se llama implante peneano. Y, ¿cómo está esto? Pues, bueno, recordemos que Vicente, que, por cierto, se acaba de comprometer hace poquito allá en París, pues, lleva desde hace casi tres años, pues, en una relación con una mujer muy exuberante de Tepatitlán, Jalisco, que le llaman la Kim Kardashian de Tepatitlán, que es empresaria y que, bueno, desde un principio siempre se ha dicho que ella anda por el dinero, detrás del dinero de los Fernández y que por eso anda con él y que por eso aceptó la diferencia de edad. Bueno, ellos en diferentes ocasiones han dicho que, pues, sí se aman, ¿no? Y que es una relación, pues, real y ahí en las redes hemos visto como, pues, a cada rato se van de vacaciones y que si la playa y que si, pues, por todos lados, ¿no? Juntos. Y, pues, recientemente Mariana fue invitada a participar en un reality muy conocido y muy corriente, podríamos decir, que se llama Rica Famosa Latina, donde, pues, hay diferentes mujeres muy polémicas, pues, se la pasan insultándose, se pelean a golpes. O sea, la verdad es que está muy, muy bajo y aunque vemos, pues, muchas cosas planeadas, ¿no? Porque realmente detrás de los realities, pues, hay un, pues, de cierta manera hay un plan, ¿no? Hay un guión. No nada más es que una cámara ande detrás de las personas, o sea, les arman ahí una dinámica para que luego haya polémica o revelen secretos y todo esto. Pues, bueno, en esta nueva temporada está Mariana González, que, por cierto, en una alfombra que encontré a esta pareja, pues, bueno, ellos comentaron que Vicente, de hecho, se había ido a vivir allá a Estados Unidos mientras Mariana grababa todo esto porque, pues, parecen muéganos, ¿no? O sea, siempre andan juntos para todos lados y tienen una, pues, relación de esas en las que como que no se dan su espacio, como muchos dicen que sería lo más sano, ¿no? Entonces, andan juntos para todos lados y, pues, Vicente y yo se fue a Estados Unidos mientras Mariana grababa este programa. Pues, bueno, resulta que en una dinámica donde están en un yate celebrando el cumpleaños de una de las mujeres, pues, empiezan a hablar del tamaño del miembro de sus hombres. De hecho, la dinámica, pues, comienza ahí mientras Mariana le pregunta a una expareja de Pablo Montero que qué tal él, ¿no? Y antes de que ella responda, pues, empiezan estas preguntas hacia qué tal Vicente Junior, ¿no? O sea, en cuanto, pues, como que si tamaño y que si desempeño y todo esto. Y, pues, Mariana, muy quitada de la pena, empezó a soltar unas cosas que yo ahorita digo, híjole, esto como que va a provocar una bronca, ¿no? Familiar o marital o no sé, porque me pareció que era algo como demasiado íntimo para que lo estuviera revelando de esa manera, ¿verdad? Y, bueno, sale Mariana ahí diciendo en el video, yo estoy muy orgullosa de mi bis porque cada vez que va al baño saca a bañarse el camello. Primero dijo eso, ¿no? Que, bueno, yo todavía he estado batallando igual y que muchos de ustedes en entender de qué se trata, pero, bueno, me imagino que se refería a que en algún momento de cotorreo, pues, ella quería decir que, pues, que estaba muy bien, ¿no? Y luego cuando ya hablan de lo del funcionamiento, que, por cierto, hay que mencionar que Vicente Fernández Jr. tiene 58 años, Mariana dice, pues, todavía le funciona, ahí tiene la bombita. Se aprietan un testículo y sube, o sea, y le hace así como la, como, sí, o sea, como si le estuvieran a, como, como si le apretaran a un botón y algo se inflara para subirse y luego ya después se baja y que aparentemente es algo, es un implante. Ahorita les voy a explicar porque ya vi como los términos médicos y todo eso. Es un implante en el que, pues, con un botón como que sube, ¿no? Y ella dice que es cuando, pues, ya no, ya no tienen erección para no estar comprando pastillas y todo eso, pues, que esa es una mejor opción. Y fíjense que estaba viendo un, estaba leyendo un, pues, un artículo que precisamente hablaba de esto porque, de hecho, traigo imágenes para que vean de qué se trata esto del llamado implante peneano, que es para cuando las personas ya tienen problemas de erección por cualquier situación, porque les digo que no nada más es de la edad, a veces es una cuestión ya del organismo o por alguna enfermedad. Y, pues, bueno, según este artículo dicen que una vez activado este implante, se permite mantener una erección el tiempo necesario para el acto sexual. El implante está diseñado para ser activado espontáneamente, por lo que el hombre, ¿verdad?, y su pareja pueden tener relaciones sexuales siempre que lo deseen. Y, bueno, aquí viene como la explicación más o menos de cómo funciona. Me imagino que como funciona esto de la erección normal, ¿no?, que es con la sangre, pero aquí es con un líquido. Y, bueno, dice, es un procedimiento sencillo en donde, por lo general, se da de alta a los pacientes a las 24 horas y la recuperación es variable dependiendo de cada paciente. El tiempo de cicatrización que deben esperar para poder utilizar el dispositivo es de 6 semanas. Es necesario consultar a su médico para más información sobre los riesgos y beneficios de este procedimiento. Y, pues, bueno, estoy viendo aquí fotos de cómo, pues, sí es un implante. O sea, no es como la bombita de Andrés García. ¿Se acuerdan que eso era muy popular hace muchos años? Que era como algo más mecánico, ¿no?, como que... Y, aparte, pues, se usaba como por fuera. No sé si quieran que sea más específico, pero esto es diferente porque esto es un implante adentro del cuerpo. Y, bueno, ¿cómo... a ver, ¿qué dice aquí? ¿Cómo funciona el implante de pene de tres piezas? Ah, bueno, esto ya se los había dicho, ¿verdad? Bueno, el dispositivo consiste de un par de cilindros que están implantados en el pene y una bomba implantada en el escroto y un depósito de líquidos en la región abdominal inferior. Si aprieta y suelta la bomba, el líquido se va a dirigir a los cilindros para crear una erección. Bueno, para desinflar el dispositivo, presione el botón de desactivación ubicado en la bomba. Ah, ok, ok. Pues es que ahí tiene el botón para cuando quieras que se active y para cuando quieras que se desactive. ¿Cómo se implanta? Pues, bueno, el procedimiento generalmente se realiza en forma ambulatoria. Los pacientes ingresan en la misma mañana del procedimiento y se les da de alta en un periodo de 24 horas. La cirugía se realiza bajo anestesia y el urólogo puede dar más detalles sobre este procedimiento. Y en cuanto a la recuperación, dice que en cada paciente es diferente. Debe consultar al urólogo para saber lo que se debe esperar. Es posible que se experimente dolor y molestias en el lugar de la cirugía y que habitualmente toma algunos días regresar a la rutina diaria normal de actividad ligera. El tiempo de cicatrización antes de poder usar el dispositivo es de seis semanas y como en cualquier procedimiento pueden ocurrir complicaciones. Entre los efectos secundarios se incluyen, fíjense, aquí dice, imposibilidad de lograr erecciones naturales y de recurrir a otros tratamientos quirúrgicos. Puede haber infección, en cuyo caso es posible que sea necesario explantar el dispositivo. El pene puede encogerse, curvarse o presentar cicatrices. Son los efectos secundarios que no a todos les tienen que pasar, pero que bueno, siempre está como esta advertencia, ¿no? Puede haber dolor y falla mecánica del implante. Y en cuanto a los resultados finales, puede ser la solución perfecta, ya que imita una erección natural ofreciendo rigidez cuando está inflado y una apariencia flácida y natural cuando está desinflado. El implante fue diseñado para ser una solución permanente a la disfunción eréctil sin interferir con la eyaculación ni el orgasmo. Así que parece ser una muy buena solución para quien empiece a tener problemas en este campo, ¿verdad? Pues bueno, a ver qué pasa, porque igual y la familia pues no va a estar muy de acuerdo en que se anden divulgando estas cosas. ¿Qué diría don Vicente, verdad? O sea, se volvería a morir, como dicen, si todo esto saliera a la luz cuando él estaba vivo, pero también ellos como pareja, ¿verdad? O sea, Vicentillo estaría de acuerdo en que se revelara esto en un reality, o sea, nada más por la lana que le están pagando a Mariana. Pues bueno, ¿ustedes qué opinan? Coméntenos. Gracias, amigos. Nos vemos en el siguiente video. Recuerden que pueden ir a la lista de reproducción para ver las historias anteriores y los invito a que se suscriban porque hemos hecho una comunidad cada vez más y más grande y está muy padre eso. Hasta la próxima. ¡Gracias!